Estamos al aire en su programa Piales y Cabeciales. Amigo, qué grandote está usted. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, pero hablo poco español. ¿Hablas más que yo inglés? Ah, no, yo no hablo inglés, soy francés. ¿Es francés? Ah, es francés. ¿De dónde vienes? Francia. De París, de París. Ok, bienvenido a México. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Le iba a echar inglés, pero pues habla francés, compadre, que le echo. Sale, regresamos.